Hola a todos y a todas, espero que estéis cada día mucho mejor. Hoy quiero hablarte sobre bloqueos energéticos y lo primero como siempre es darte la descripción que da la RAE, la Real Academia Española. Bien, bloqueo es cuando hay algo que impide o frena el desarrollo normal de un proceso, creo que está claro. Bien, sois muchos, muchas personas las que me preguntáis siempre lo mismo. Oye, pero ¿hay bloqueos energéticos positivos? ¿Hay bloqueos energéticos negativos? Bien, es muy importante que entiendas que no hay nada bueno ni nada malo. La energía no entiende de dualidad, la energía no entiende de lo que está bien o lo que está mal. La energía es simplemente vibración. Recordad, como tú vibres es lo que vas a traer, ¿vale? Entonces, un bloqueo energético, hay muchos tipos de bloqueos energéticos, ¿vale? Pero un bloqueo energético significa que ha hecho lo necesario dentro de ti a nivel energético y ha acabado su finalidad. Entonces, una vez que algo ha hecho su función, ya no nos sirve, ¿vale? Entonces, por eso se llama un bloqueo a nivel energético, porque ya ha hecho su función, su funcionalidad y ya no nos sirve, ¿vale? Pero repito, hay muchos tipos de bloqueos energéticos. Simplemente os estoy intentando aclarar esta duda, esta pregunta que me hacéis muchas personas. Te voy a poner un ejemplo a ver si lo entiendes. Imagínate que tienes hambre, ¿vale? Yo cuando tengo mucha hambre a mí me encantan las pizzas, ¿vale? Yo tengo mucha hambre y me como una pizza. Bien, la pizza ya ha hecho su función. Si una vez que yo estoy saciado me comiese otra pizza, por mucho que a mí me gusten las pizzas, ¿ya me harían daño? Pues eso es lo mismo con los bloqueos energéticos, ¿vale? Entonces, no os preguntéis si es bueno, si es malo, si está bien, si está mal. Simplemente cuando os notéis que tenéis la vibración baja, tenéis que subirla, ¿vale? Os voy a poner varios ejemplos para que entendáis de que no hay que preguntar si es bueno o si es malo. Un ejemplo, tú estás con una persona que te cae genial, ¿vale? Me da igual que sea un amigo, un familiar, una amiga, un familiar, me da igual. Pero hay veces que a nivel energético esa persona a ti te baja la vibración. Entonces, por mucho que a ti te caiga bien esa persona y por mucho que sea de tu familia o cercana, tienes que entender que hay momentos que necesitas tu espacio, ¿vale? Porque te baja la vibración. La responsabilidad no es de la otra persona, la responsabilidad es tuya. Tú tienes que intentar encontrar la solución para que subas esa vibración y poder rodearte otra vez de la persona que tú creas conveniente, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo para que entendáis que la energía no entiende de bien o mal. Simplemente, tú estás recibiendo una vibración que a ti te baja tu vibración y te hace estar mal y esa persona es buena, ¿vale? Entonces, diferenciar que un bloqueo energético no es ni bueno ni malo. Simplemente la energía funciona por vibración y las vibraciones dependen de nosotros, no del vecino. Entonces, tú tienes que cuidar tu vibración y tu vibración energética se cuida muy fácil. Para subir tu vibración energética tienes que rodearte de personas que te aporten. Tienes que escuchar música que te anime. Tienes que comer lo que te cae bien. Tienes que beber agua. Tienes que rodearte de naturaleza. Tienes que hacer ejercicio. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo más importante es estar alegre y tener pensamientos lo más positivos posibles, ¿vale? Todo lo que sea contrario te va a bajar la vibración. Entonces, la responsabilidad es tuya. La responsabilidad es solamente tuya. Una cosa muy importante. A mí no me gustan los extremos. Entonces, creo que el día tiene 24 horas y puedes compartirlo de muchas maneras. Entonces, si tú quieres rodearte de personas o hacer situaciones, hacer ejercicio, hacer cosas que a ti realmente te gustan, pero en un momento determinado te bajan la vibración, en vez de hacer ese deporte o ese ejercicio o estar con esa persona dos horas, pues quédate una hora, ¿vale? Pero muy importante, siempre hacer lo que os nazca, lo que os resuene. Y todo absolutamente tiene solución, porque la energía se transforma. ¿Y quién es el que lo transforma? Tú. Entonces, busca la solución en todo momento para transformar esa baja vibración en alta vibración. Y podrás rodearte de quien tú creas conveniente. Y podrás hacer lo que te nazca, porque tú serás el alquimista energético de tu vida. Así que te animo a que te estudies a ti mismo, a ti misma, y seas el mejor y el mayor alquimista energético de toda la historia. Simplemente, muchas gracias a todos y a todas por seguirme y un abrazo.